Tras la ceremonia de premiación de Vesta lo mejor del fútbol mundial, la FIFA ha dado a conocer las votaciones alrededor de todas las federaciones miembro y cómo se llegó a la conclusión de que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo y Zidane el mejor entrenador, entre otros. En el caso de los mexicanos, el capitán Andrés Guardado eligió a Cristiano Ronaldo como mejor jugador. El resto de sus votos fueron para Lionel Messi y Gianluigi Buffon. En cambio, el entrenador Juan Carlos Osorio votó por Cristiano, Arturo Vidal y Marcelo. Como cada año, Lionel Messi votó por sus compañeros. En esta ocasión eligió a Luis Suárez, Andrés Iniesta y a Neymar, que ya está en el PSG. CR7 votó por Luka Modric, Sergio Ramos y Marcelo. El entrenador de Argentina, Jorge Sampaoli, eligió a Messi, Ronaldo y Marcelo. Algo similar a Fernando Santos, DT de Portugal, quien votó por CR7, Luka Modric y Messi. En la votación para elegir al mejor técnico, Andrés Guardado envió su voto por Zinedine Zidane, pero Juan Carlos Osorio votó por Mauricio Pochettino y en segundo lugar por Zidane y al último por Antonio Conti. Messi votó por Luis Enrique, luego por Pep Guardiola y su último voto fue para Diego Simeone. En tanto, CR7 se decidió por Zinedine Zidane, José Marinho y Leonardo Jardim.